A pesar de la furia que ha mostrado un sector de la afición roja y blanca, ante la falta de refuerzos y por los pobres resultados en las últimas temporadas, el director técnico del Guadalajara, Marcelo Micheleaño, dijo que sus chivas harán que hasta el más incrédulo cambie su modo de pensar en relación con el equipo para esta clausura 2022. Vamos a darle con todo, vamos a pelearla y vamos a convertir a todos los escépticos, estoy convencido de ello, vamos a demostrar que este equipo, y eso es pero muy muy importante, siempre pede más que las individualidades. Y es que dijo comprender la molestia que ha mostrado la fanaticada rojiblanca, al grado de emprender campañas en redes sociales en contra de los dirigentes a Mauri Vergara y Ricardo Peláez, esto por no reforzar el equipo como ellos sentían que era necesario. Gracias.